Los planes de Estados Unidos de reforzar su sistema antimisiles en la costa oeste de ese país solo intensificarán el antagonismo frente a Corea del Norte y no ayudará a aliviar las tensiones. Así lo ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino y al referirse a las intenciones armamentísticas de Washington anunciadas por el Secretario de Defensa norteamericano el pasado viernes, Pekín ha instado a actuar con cuidado. Mientras tanto, la Cancillería rusa pidió a Estados Unidos garantías jurídicas de que dicho incremento de su defensa antimisiles no estará dirigido contra Rusia. Recordemos que la tensión en la península coreana aumentó tras la decisión de la ONU de imponer nuevas sanciones contra Pyongyang luego de que éste realizara un ensayo nuclear. Por su parte, el delegado especial de Corea del Norte, Alejandro Cao de Benós, en una entrevista exclusiva con RT, afirmó que el único objetivo del gobierno norcoreano es prevenir un posible ataque estadounidense e impedir que se repita el escenario de Irak o Libia en su país. Ángela Gallardo Bernal nos cuenta más del diálogo con el delegado para el ejecutivo norcoreano. Continúa la tensión en la península de Corea, donde se mantienen a ambos lados de la frontera que divide los dos países las maniobras militares a gran escala. Recordamos que Corea del Norte ha dado por anulados los pactos de no agresión con su vecina del sur y ha roto completamente la comunicación directa que existía entre ambas. La guerra podría estallar hoy mismo. Así de contundente se mostraba Pyongyang al inicio de esta crisis. Nosotros hemos podido hablar con el delegado especial de Corea del Norte, Alejandro Cao de Benós, el único occidental que trabaja para el gobierno norcoreano. Dice que la situación es muy grave y que están preparados completamente para la guerra en el caso de que Estados Unidos tratara de invadir el país. Si existe una invasión, aunque sea, y vuelvo a decir, de una pequeña franja de territorio norcoreano, se produciría esta respuesta. Y esta respuesta podrían ser misiles tácticos nucleares, que lo que harían sería anular todas las bases norteamericanas en el Pacífico. No solo en Corea del Sur, sino en Japón o en la isla de Guam. Así que esto está todo listo y preparado a la espera por si sucediera este tipo de agresión. Esta crisis se ha desatado tras el tercer ensayo nuclear de Corea del Norte y por las actividades relacionadas con el desarrollo de tecnología de misiles de largo alcance. Algo que ha sido interpretado como un desafío por la comunidad internacional y que ha provocado duras sanciones de Naciones Unidas, las más duras nunca impuestas a otro país. Encaminadas, dice Naciones Unidas, a provocar un mayor aislamiento de Corea del Norte y a dificultar sus relaciones económicas y comerciales. Corea del Norte, sin embargo, defiende que son actividades disuasorias para garantizar su supervivencia frente a Estados Unidos. El objetivo es básicamente de prevención, como lo es la disuasión nuclear. El desarrollo de armas nucleares o de misiles intercontinentales no es el de ocupar el mundo. La cuestión está en que si no desarrollamos este tipo de defensa, los americanos harían lo mismo que han hecho en Afganistán, en Irak o más recientemente en Libia. Todo el mundo y todo el ejército está volcado para mostrar a los Estados Unidos que si atacan habrá una respuesta contundente y que Corea del Norte no será Irak. Sobre este conflicto militar, bélico y diplomático hemos podido hablar con el delegado especial de Corea del Norte, Alejandro Cao de Benos, pero también con él hemos tratado de aproximarnos, de acercarnos más a la realidad de uno de los países más crípticos y desconocidos del mundo. La entrevista completa podrán verla aquí en RT. Para Xavier Voltaina, del Centro de Investigaciones Coreanas de la Universidad Complutense de Madrid, Estados Unidos tiene miedo de perder su protagonismo y utiliza a Corea del Norte como una excusa para un despliegue militar, dice, que en realidad tiene intereses económicos. La nueva posición de Estados Unidos en cuanto a la distribución de misiles no parece que sea una cuestión no tanto dirigida a Corea del Norte sino a la protección de determinadas zonas petrolíferas de Alaska. Corea del Norte es una excusa de Estados Unidos para hacer un despliegue militar por razones económicas de su propia economía en la zona de Alaska. Estados Unidos no creo que vea Corea del Norte como una amenaza. Corea del Norte podríamos decir que está utilizando la situación de Corea del Norte más para otros objetivos. Es evidente que Estados Unidos considera que aquella zona con China, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, la Federación Rusa es una zona emergente económicamente y Estados Unidos puede tener miedo a perder un cierto papel importante. Estados Unidos tiene un cierto miedo a perder ese protagonismo que ha tenido hasta ahora y por lo tanto posiblemente debemos entenderlo también como clave interna y externa de la política militar y económica de Estados Unidos. Gracias. Gracias.